¿Nos echáis encima la policía? Si tenemos esto hasta las 12 de la mañana ¿Quién nos ha tomado por cuba aquí? ¿Nos queremos ver? ¿Qué coño hacéis aquí? ¿Eh? A quedar tensiones, ¿no? Eso es lo que veréis, ¿no? Bueno, pero nosotros no vamos a armar la policía ¿Eh? Nosotros tenemos que resolver algo Resolvamos a nosotros ¡Parte a la venda, Bruno! Así que no contando mucho los cojones hoy ¿Y lo que hicimos? ¿Y los ovarios? ¡Ay, qué diarra! ¡Y los ovarios, y los ovarios! ¡Ay, qué diarra menta, qué diarra menta, qué diarra menta, qué diarra menta Hoy, 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 se va a ir el punto ¿Qué diarra menta? ¿Qué diarra menta? ¿Qué diarra menta, Diego, un año más? Lo único que me faltaba es esto ¿Qué diarra menta, si no queda?